Abel Salazar García nació el 24 de septiembre de 1917 en la Ciudad de México. Inició su carrera como patiño de algunos comediantes en las carpas de la Ciudad de México. En 1941, Abel Salazar participó en la película La Casa del Rencor. Con esta pequeña oportunidad la vida del actor cambió, pues a partir de ese momento, varios serían los filmes en los que participaría. Una de las películas más famosas en la que participó fue Los Tres García, al lado de Sara García y Pedro Infante. Abel Salazar fue precursor del cine de terror en nuestro país, pues fue director y protagonista de diversas películas de este género como El vampiro, El ataúd del vampiro y El varón del terror. La muerte del destacado actor ocurrió el 21 de octubre de 1995 en Cuernavaca, Morelos, a causa del Alzheimer que padecía. ¡Gracias! ¡Gracias!